dispone que excepcionalmente puedan seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuente con el esquema completo de vacunación cuya naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y dictan otras disposiciones. Tenemos normas legales publicadas el día de hoy en el diario oficial El Peruano. Desde el Congreso de la República el decreto 001 de ampliación de la convocatoria de la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2021-2022. También se ha publicado hoy en el diario oficial El Peruano en el boletín de normas legales el decreto de urgencia número 111, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para fortalecer el sistema de cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público que tiene por objeto permitir el acceso al programa de garantía del gobierno nacional a las empresas del sistema financiero que entren a este sistema, las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos públicos de nivel 3 y de nivel 2 con activos totales mayores a 32.200 UITs hasta 65.000 UITs. Bien, y también tenemos desde la Presidencia del Consejo de Ministros la resolución ministerial número 300 establecen como política de comunicación social de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Poder Ejecutivo el uso del logo y la frase siempre con el pueblo en toda publicidad institucional, informativa y aquella por la que se comunica a la población los servicios que se le brinda. Bueno, con eso se va a cerrar entonces, ¿no? Todos los logos, las frases, siempre con el pueblo, a toda la publicidad institucional, informativa y esto tiene que ver con las entidades del Poder Ejecutivo. Siempre con el pueblo. Y esto es una medida, es una política de comunicación social obligatoria, se le puede poner también una política de comunicación social al presidente que sea obligatorio, que hable por lo menos dos veces a la semana, si quiere puede decir siempre con el pueblo, puede estar con sombrero, con gorro, puede estar si quiere también en línea el presidente de México, como quiera, pero que hable y que responda el presidente de la República obligatoriamente. Podemos hacer un decreto. Sería realmente bueno. Estás pensando también. Ahora, esto de logo y la frase, eso lo aplican siempre los gobiernos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas ese Perú país que avanza o una cosa así? Sí. ¿Cuál era la frase del gobierno de PPK? Había una, este, primero el pueblo, primero el Perú, el Perú primero, ¿no? El Perú primero, ahí está. El Perú primero. Siempre tienen esas frases y la verdad es que se aplica este uso obligatorio. También se ha publicado hoy la resolución ministerial 1302 que dispone que excepcionalmente puedan seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con el esquema completo de vacunación cuya naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y dictan otras disposiciones. El Perú primero, artículo 1, excepcionalmente durante un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución ministerial pueden seguir realizando actividad laboral presencial los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con el esquema completo cuya naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto siempre que se presenten conjuntamente estos siguientes supuestos. El Perú primero, artículo 1, el puesto de trabajo se encuentra clasificado como de riesgo bajo de exposición, esto según lo establecido en la directiva administrativa 321, la directiva administrativa que establece disposiciones para vigilar, prevenir y controlar a los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 que está aprobada por resolución ministerial número 1275. B, es decir, segundo requisito, los servicios sean prestados durante toda su jornada laboral en espacios al aire libre, o sea, no es uno o el otro, las dos cosas se tienen que cumplir. Conjuntamente los siguientes supuestos. Al aire libre, o sea, que donde está trabajando sea al aire libre y además que ese aire libre o ese lugar al aire libre donde esté trabajando sea riesgo bajo de exposición.